Conocer la historia mexicana pura tan pura es algo que no tiene precio Que puro raza Bueno parceritos este video va a ser un poco diferente a los otros videos que subimos relacionados a México Porque este video va a ser más de tomas del gran espectáculo que es el México espectacular del Parque Iscaret La verdad quiero que se transmita un poco de lo que sentimos en este gran show Porque fue una de las mejores cosas que vivimos en México parceritos Y quiero que comentes si ya viste el show o lo vas a ver en este video Cuál fue la parte que más te gustó del show de México espectacular Y si de pronto tú ya viviste este show en vivo parceritos Al principio del video voy a dejar el minuto donde dejamos nuestras impresiones Y también no olvides dejar tu impresión aquí abajito en los comentarios Así que rueda video Machitos miren todas las personas están prendiendo las velitas Qué lindo se ve ¿no? Se ve súper bonito Chinga, chinga, chinga me cayó, me cayó ¡Oh! Y Macitos es como salen las luces Queridos invitados, hoy, aquí en Israel, entre tantas maravillas naturales, nos encontramos reunidos, seres de una generación privilegiada, que seremos testigos del nacimiento de un nuevo ser. Queridos invitados, hoy, aquí en Israel, entre tantas maravillas naturales, nos encontramos reunidos, seres de una generación privilegiada, que seremos testigos del nacimiento de un nuevo ser. En el cuerpo de la vida y la muerte. En el cuerpo de la vida y la muerte. ¡Ven a la vida! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! es una cosa bárbara, bárbara, o sea, no hay un evento como este en el mundo, solo lo pueden vivir aquí en Iscaret. Si ustedes se quieren enamorar de la cultura mexicana, tienen que venir a Iscaret a ver este evento y van a entender absolutamente todo. Muchitos, los voladores de papas. Ya nos hemos visto, yo creo que como cuatro veces, sigue siendo igual de sorprendente. Uy, aquí más, ¿no? Uy, Dios mío, cómo se mueve ese palo. Ay, par, ese palo. Ese palo se mueve, se mueve. Uy, qué espectáculo, hermano. Y esto es de Veracruz. ¡Vamos! 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 los que están siempre en ti machito tierra de tabasco suscríbete ¡Gracias! ¡No! ¡Ay! ¡Son viejos de verdad! ¡Son viejos de verdad! ¡Son viejos de verdad! ¡Son viejos de verdad! ¡No! ¡Cómo! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Papapu! ¿Dónde están los tres chicanos? ¡Oh! ¡Papu! 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 Bueno Miracita, llegamos al final de este show, muchachos, de verdad que es una locura, es una locura, es impresionante, así que cada uno ve su perspectiva, lo que vivió, Oscar. Bueno, parceros, la verdad es una experiencia inolvidable, al principio yo estaba un poco cansado y estaba así como mareado, pero empezó el show y la verdad se me quitó, todo el cansancio que tenía, siempre uno está como emocionado, me gustó mucho la parte donde casi lloro, que es lo de Juan Diego, me gustó mucho porque es un juego de emociones, espectáculo, lo llevan uno así y le pasan partes para que usted se sienta súper conmovido de la historia, valora uno mucho la historia que cuentan acá porque aprende uno qué fue lo que pasó, aparte cuando llegaron los españoles y quitaron ya las creencias que habían acá y pusieron sus cruces y todo, la verdad es un espectáculo imperdible, tienen que venir a vivir esto acá, es la verdad. Bueno, más o menos las mismas impresiones de Oscar, a mí personalmente la parte donde estaba el músico europeo tocando la mandolina y llegaba el indígena a tocar el flauta, bueno, la flauta fue una parte muy emotiva, me pareció, en mi propia reflexión digo yo que para bien o para mal, eso cambió el mundo. Ahí se unieron, ¿cierto? Sí, claro, se unieron las culturas y ver todos los bailes, ver lo de la virgen, también el final, pájaros, guacamayas eran volando, la música que ya lo hemos visto en dos ocasiones, que fue con el ballet y ahora y de verdad que no deja de impactar. Una excelencia total. Yo quiero ser muy sincero, es emocionante, es emocionante estar en este lugar, gracias a todos los que ayudaron a que los machitos estén aquí, especialmente a Sonia, gracias, que gracias a ti podemos vivir esta experiencia que no pensábamos que le íbamos a vivir, la verdad no pensábamos que le íbamos a vivir y estamos con un gran ser humano que es David, que nos ha acompañado. La primera parte fue la que más me gustó a mí, la primera, la primera porque, no sé, la primera parte del show tiene algo que te atrapa, o sea, conocer la historia mexicana tan pura, o sea, tan pura, tan pura, es algo que no tiene precio. Ya no soy machi, bueno mi raza, gracias por ver el video, gracias por estar ahí pendientes, vamos a seguirle mostrando muchas cosas más, sigan ahí conectaditos mi raza y no haciendo más por este día, hoy como siempre decimos gracias, ¡totales!